Paloma, venga, baja, que ya están aquí. ¿Quién? Ellos. Llevan siguiéndote muchos años. Un concierto increíble con Paloma, San Bacino. Me encuentro aquí. ¿Cómo estás? ¿Contenta? ¿El Perú cómo te recibió? Muy bien, como siempre, lleno de cariño. Imagínate todo ese público de pie, aplaudiéndome sin dejarme ir. Ha sido muy bonito y yo estoy muy feliz de poder dar las gracias a Perú, porque siempre ha sido muy generoso conmigo. Un con dos, cualquier segundo, no me rompen las cosas serias. El mundo entre dos, diciendo los problemas adiós. Tú y yo. Paloma se despide, ¿cierto? Sí, es cierto. Es un hasta siempre. Yo no me gusta decir adiós, pero sí, realmente ya he cubierto un ciclo. Creo que ha sido un ciclo fantástico, hermoso, generoso, largo y fecundo. Y yo quiero ahora también dedicarme a otras cosas y a hacer otras cosas. Sacudo el cuerpo y hay colores de verdad. No te pierdas la expresión de aquellos amigos. Yo en realidad estaba en el concierto y volteaba para ver algunas caras de algunas mamis y lloraban. Lloraban cuando escuchaban la canción de tu hija. Creo que es un mensaje muy bonito que yo también a mi edad en algún momento le pido a mi mamá, pero siempre y cuando la mamá es la mamá. Yo creo que es importante que los padres y las madres tengan una idea clara de que los hijos nos enseñan mucho más de lo que pensamos. Y que no tenemos que imponer nuestro criterio y que tenemos que aprender de ellos y fusionarnos con ellos y enriquecernos. Y entonces yo gracias a ella hice un disco que nunca había pensado hacer y me regaló una canción tan bonita como esta, que es una canción, es un canto a la libertad, un canto a la superación de los momentos malos que todo el mundo tiene en la vida. Yo conozco mucho este país y lo amo muchísimo y bueno, que si de vez en cuando tenéis un huequecito para la memoria, que os acordéis de una paloma que voló muchas veces con vosotros. Un beso, gracias por todo y hasta siempre. Muchísimas gracias Paloma.